Tomaticket implanta la mayor red de venta de entradas en Canarias con más de 35 puntos exclusivos en las tiendas Carolina Boix. Estamos en los principales centros comerciales de Canarias. Compra tu entrada eligiendo fácilmente tu asiento en cada recinto. En todas las tiendas Carolina Boix, ¡qué fácil es comprar entradas ahora!